Bueno, esto es una prueba de cómo funciona el WolfStream 3D en un PC XT. Vamos a ver en un principio que realmente estamos en un PC XT. El programa nos lo indica, un NECU V30 con un coprocesador 887. Vamos a tratar de ejecutar el WolfStream 3D original. Y nos dice que este programa necesita un 286 o superior. En su lugar vamos a ejecutar nuestro binario hecho especialmente para esta plataforma. Un 887 con un V20. Y vemos que está funcionando. Como vemos hasta funciona la música Adlib. Incluso le cuesta hacer el degradado de la paleta VGA. Vamos a mostrar el menú. Vamos a iniciar un nuevo juego. Pese a todo un disco MFM no se comporta tan mal como podríamos pensar en un principio. Y aquí lo tenemos. No es tan rápido como un 286. Pero bastante jugable. Desde luego los ejércitos del Master no hacen. Que un poco vaya más lento. En PC XT va mucho más joven. Y ya está. El botón de la paleta VGA. Y ya está. Es una pantalla de acceso a los amigos.